Música Bien, sol y lluvia en el escenario y nosotros aquí con este marco de gente que es muy entusiasta está bailando, coreando los temas musicales y podemos ver en la cámara como la gente está disfrutando y bailando algunas banderas que hacen clara alusión a ciertos colores políticos los amigos bien entusiasmados vamos a conversar, amiga entusiasmada con sol y lluvia Soy de Frecia y me gustó mucho el show y ojalá que estuvieran en Frecia, sol y lluvia Oye, habías tenido oportunidad de estar con sol y lluvia No, primera vez que vengo, es muy lindo, me gustó Justo junto, mi amor, que me vino a conocer este lindo lugar no lo conocía, aunque vivo cerca, pero no lo conocía pero maravilloso, me gustó Oye, ustedes son seguidores de sol y lluvia Sí, yo los sigo, 25 años de sol y lluvia a ellos Sí, sí De Portomón yo soy, de Portomón Una excelente oportunidad, una oportunidad gratuita que el municipio de Yankievo entrega para ver un espectáculo como este, en forma gratuita Exactamente, don señor, lo encuentro súper bien El alcalde de acá, Yankuigue da la oportunidad para que la gente venga y no pague Una oportunidad única, única, bonita, hermosa, preciosa Saludos a la gente de Frecia Nosotros salimos también allá Gracias, muchas gracias en tu nombre Mira, aquí está la gente que bastante entusiasta disfruta del show de sol y lluvia que en este momento podemos apreciar miembros antiguos de la agrupación y por supuesto gente nueva que también está entregando su espectáculo en esta noche de la semana Yankihuana en este día aquí en Yankihua Caminemos un poco más y vemos a generaciones y quizás un poco más jóvenes que están entusiasmadas con la música de sol y lluvia Amiga, por favor Mira, queríamos hacerle una consulta a alguna de las personas contenta viendo el espectáculo de sol y lluvia Feliz, feliz de Calbuco Oye, una oportunidad de poder un show poder ver un show como este había estado antes viendo sol y lluvia Sí, en Puerto Montt Sí, concierto, sí Muy bonito Bueno, sigan disfrutando Gracias Ahí tenemos entonces la gente como decíamos disfrutando de este show Nosotros les invitamos a que veamos algo de la presentación ahora ¡Gracias! 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 Con paciencia Con cariño Pa' que brinda la inteligencia Es hermana De la vida Con cariño Con cariño Le dedicamos esta canción Al presidente de Estados Unidos El emperador El emperador ¿Sus impresión acerca de lo que fue esta arreglada? Bueno, primero que todo yo le quiero agradecer a la gente Al público que asistió nuevamente en forma masiva a esta actividad Para nosotros es motivo de mucha alegría poder entregar Entretención en un momento en el cual el país no está pasando tan mal Pero la verdad es que estamos muy contentos Yo les quiero agradecer Ya en nombre de la comuna Todo el profesionalismo Y la verdad es que nos hicieron recordar Ya El tiempo en los cuales No era muy fácil cantar Pero bueno Agradecer en nombre de la comuna Y acepto la participación de ustedes Que vivían acá Y gustoso nuevamente De podernos tener Y contar en el fútbol Muchas gracias Sol y yo Una agrupación emblemática De la música chilena Hoy día Amaro Trayendo esta música Todavía Música con la que muchos de nosotros Crecimos Y hoy en día Tiene un trasfondo importante Ya no estamos En las mismas situaciones En las mismas condiciones Pero Es bueno recordar también Lo que ha pasado en nuestro país Claro Yo En realidad siento que Queda alto trabajo para hacer Yo no me entusiasmaba mucho Con Con lo que han llamado La puerta a la democracia Yo creo que Que una parte de la dictadura La dictadura tiene tres patas Una militar Una política Y una económica La política recién En el próximo año Vamos a A liberarla A lo mejor definitivamente Con una elección Más directa Y más clara Del Del congreso Y la económica Está súper claro Que Los que tienen la plata Son los que están poniendo Las condiciones Entonces yo creo que El trabajo nuestro hoy día Es ese En realidad recuperar La esperanza Y la fuerza De las personas Para que podamos Frenar un poco Esta Esta gran Ofensiva Que han hecho las empresas Y Que sea más justo Chile Realmente Y ese trabajo Hay que hacerlo Es cuestión de Decir que ya está todo hecho Y estamos Recordando tiempos pasados Y creo que estamos En tiempos Bien complicados Hoy día Usted es un artista Sin embargo Es inevitable Hacerle preguntas De trasfondo político Hemos vivido Gobiernos de izquierda Gobiernos de derecha Con cual se queda usted Hasta el momento ¿Qué es lo que se viene Para China adelante? ¿Qué le gustaría Que tuvieron? A mí me gustaría Que hubiera un gobierno Que representara bien A las clases populares Chilenas Que no han tenido La representación Suficiente Salvo en las elecciones De alcalde Que son mucho más Más directas Y que hubiera un gobierno Que pudieran En realidad Hacer los cambios Porque El cambiar Chile Es pelear contra Contrafuerzas muy potentes Que hoy día Han quedado manifiestos A la presenta No ha podido gobernar Desde el principio Y creo que Para los gobiernos Que vienen Va a ser muy complicado Sean del signo que sean Salvo que sean Representantes De la derecha Y de los poderes Más oligárquicos De este país Va a ser muy difícil Que podamos cambiar La situación Por eso tenemos Que ser muchos Juntarnos Y seguir trabajando Para que esto cambie En un hábito más personal ¿Cómo es su relación Con el sur de Chile? Lo hemos tenido Antes ya Acá en Yanquihue Eso le iba presentándose Sin embargo Como persona Como Amaro Labre Bueno Yo tengo una razón Mi madre Desde Desde La frontera armable No sé si tengo Ancestros Mapuche Pero es bien probable Que sea un mestizo Y Y el sur Siempre me llamó A la atención Creo que Que el sur Es como Es como la vuelta Que nosotros Quisiéramos dar Y poder Venir A recuperar El paisaje Porque en la ciudad En Santiago Se ha perdido Mucho Mucho paisaje Mucho valle Donde teníamos valle Ahora tenemos Mucho auto Mucha Mucha construcción Muchos edificios Pero bien poca Pero bien poca vida Potente Sobre todo En los barros Para el barrio alto Ya hay más árboles Hay mejores condiciones Pero ojalá Esas condiciones Puedan repartir Y el sur Es un ejemplo En eso Salvo Bueno Que hemos Plantado más pino Más cualitud Del que Es necesario Bueno Aquí en el sur Hemos vivido Bastante problemas En los últimos tiempos Hemos tenido Volcanes Que hacen erupción Hemos tenido terremotos Hemos tenido Marea roja Hemos tenido incendios Hay algo de esto Que de repente Impide algo de música Bueno Nosotros en realidad Las condiciones Naturales No las tomamos Muy en cuenta Nos preocupamos Más de las personas Y de lo que Las personas sienten Y lo que quieren construir Los desastres Son cosas Que tenemos que asumir Como la muerte Es inevitable No hay como No hay como Detenerlo Pero el chileno Lo asume De cierta manera Porque hablamos De estos desastres Pero al mismo tiempo Hablamos del chileno Que va a la pelea Que es solidario Y todo eso Si a mi me gustaría Que la solidaridad Fue realmente Solidaridad Y no marketing Yo creo que aquí Hay mucho de marketing Y muy poco de solidaridad Si a mi me gustaría No hay como Y enproof Que es una Herm pleasure Con el nuevo Aquí Con el nuevo Muy bien Si fue el amigo De la nueve Y Juan De la pudrisa Si fue el amigo De la que Se ha vencido Porque el pueblo Nino Jamás Dese Porque el pueblo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!